Buenas noches, aquí estamos en Cuba haciéndole entrevistas a los residentes aquí en Cuba. ¿Cuál es tu nombre? Roland Quiel Escobar Corrales. Mucho gusto Roland Quiel, ¿cuántos años tienes? 25, el próximo mes cumplo 26 años. Ajá, ¿y estudiaste? ¿Hasta qué grado llegaste? Hasta medio nivel, noveno grado, por operario como una escuela de capacitación técnica donde me profesioné como aspañil y carpintero en cofrador. Y hoy en día ejecuto un trabajo donde se me ejecuto sobre las habitaciones de los hoteles, la perfilería, el pasotecho, la pintura, etc. Y cosas y cosas. ¿Y qué tal te va por allá? Por el momento me va bien, de lo más elegante, fascinante, me gusta, porque es algo que ejerco con amor, con cariño y audaz. ¿Y el sueldo qué tal? ¿Ganas lo suficiente para estar bien? Sí, les gano lo mediante hasta para poder mantenerme en lo que es la comida en la casa, cosas así personales, hasta para viajar de una provincia a otra y ayudar a mi familia. ¿De qué provincia eres tú? ¿En dónde naciste? Bueno, soy natural de Ciego de Ávila. Nací y criado en Joaquín de Agüero, en Ciesimo Rejo, en San María de Gamonte. Ajá. Y se te hace una prueba a partir de los 25 años, donde puedes rectificar tu título y puedes aprender en la universidad y hacer lo que tú quieres ejercer hacia adelante. Bueno, pero si tú quieres y te lo propones, sí puedes ir, porque no te cobran nada en la universidad. Sí, es gratuita y todos los estudios, la salud es gratuita en este país. Y, por ejemplo, ¿alguna de las mamás de ustedes, cuando ustedes salen a la calle a dar una vuelta o de parranda, de parrando de rumba, sus mamás se quedan preocupadas porque los puedan asaltar o matar en las calles? Lógico, es algo natural porque ese sentimiento de las madres, el cuidado de sus hijos, es como las gallinas con sus pollitos. Si a quien les ataca a sus pollitos, la gallina siempre sale en su defensa. Pero aquí en Cuba los asaltan o los secuestran? Muy pocos casos, muy pocos casos. ¿O los entrenan en pandillas juveniles o en drogas? No, mira, en Cuba es un país como aquel que dice, el libre de las rojas y libre de las pandillas. Porque, a ver, tenemos autoridades, tenemos consejos, tenemos cultura y es lo principal, que tenemos una cultura. Y si tú trabajas y eso no tienes necesidad de atacar a nadie, es como en todos los países, es algo natural. Cada cual tiene sus aspectos, hacer sus cosas, pero no es tan seguido como en otros países. Porque el nivel, aunque sea por debajo de lo desarrollado, pero es un nivel cultural, porque se enseña la cultura del ser humano, la oristad, la bondad, y es algo más similar que todo. Puedes llegar a cualquier lugar del mundo, a Europa si quieres, como decimos. Muchísimas gracias, denle un saludo a la gente fuera de Cuba. Nice to meet you. Nice to meet you. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa es la juventud sana de Cuba. Nosotros ni fumamos, ni tomamos, ni bailamos, miramos a las fiestas en pandillas. Ay, sí, entonces, ya les voy a... Bueno, en pandillas no, pero de que no bailan. Ay, por favor. Nosotros somos sociales y soberanos. Mucha sangre caribeña, mezcla, de neve y africano. Y de rubio, con españoles, con todo. Esto es muy fuerte. Agradecimiento. No, 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 no.